muy buenas exóticos qué tal cómo estáis hoy os voy a enseñar cómo colocar un termostato en vuestros terrarios que tendría que ser obligatorio como a mí te dice tener ya un termostato en vuestros terrarios pero muchos de vosotros lo tenéis y todavía o estáis empezando y no sabéis dónde tenéis que poner la sonda a lo mejor la colocas en un sitio donde no tiene que ir que es esto la sonda si podéis enchufar más de un terrario en un mismo termostato si es una pregunta que me hacéis mucho el tema del encendido cómo lo haces cómo lo dejas de hacer todas esas dudas todas 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 os lo voy a enseñar en este vídeo vamos a bueno voy a enseñar aquí con el loco terrario que hemos montado os voy a enseñar cómo se tendría que hacer esto ya está todo enchufado pero yo aquí tengo en la mano todo esto para enseñaros cómo tendríamos que ponerlo lo primero que tenemos que hacer es el enchufe el enchufe que tenemos enchufado a la corriente vale lo meteremos a la corriente pero para que se enciende se apague automáticamente lo pondremos enchufado a un temporizador vale ponéis esto ponéis el enchufe lo enchufáis aquí ponéis las horas que queréis que se enciende se apaga el temporizador por ejemplo 12 horas que es aproximadamente las horas que siempre que tenemos nuestros animales entre 10 y 12 horas y con eso encenderemos y apagaremos y no tenemos que estar encendiendo y apagando el termostato si no ha sido una locura y igual que los terrarios vale ese es el primer punto luego lo más en lo que más se falla es en el tema de poner la sonda vale la sonda es este cable citó este cable citó es el que nos da la temperatura aquí las temperaturas que queramos que tenga para que salte cuando cuando llegue a esa temperatura vamos a poner voy a hacer un ejemplo real vale yo este terrario el animal que va a convivir aquí que va a vivir aquí tiene que tener una temperatura de 28 29 grados por debajo de 30 grados eso ni es un animal que necesita temperaturas más bajas que a lo mejor otro animal si por ejemplo siempre pongo los mismos ejemplos pero son los animales que más tenéis en casa una pogona si tiene que estar a 40 pues lo programaremos a 40 grados vale pero en este caso será 28 grados eso sí es indiferente la temperatura es indiferente al final es programarla a la temperatura que sea lo importante es el hecho de poner la sonda vale la sonda si por ejemplo queremos que esta zona sea la caliente en este en este en esta repisa quiero que de 28 grados y voy a girar un poco vale la zona que llega de ahí al fondo quiero que sea la fría vale toda esa zona quiere que sea la fría la sonda la pondremos no me la pongáis esto no me lo pongáis al fondo porque si aquí tenemos la luz de calor la bombilla de calor cuando llegue la temperatura por ejemplo si yo creo que esté aquello si yo creo que está 28 grados y pongo la sonda muy lejos de la temperatura donde yo quiero que esté a lo mejor esto se va a poner a 40 grados y ahí sí que estará 28 pero no estará bien puesto necesitamos poner la sonda a una a un lado bastante cercano por ejemplo si yo quiero que esté aquí a 28 grados por la sonda más o menos pues la pondré por aquí no muy lejos de la de la luz de no la pongáis tampoco muy al lado pensar que una luz de estas puede estar a 70 o 80 grados si la ponéis muy cerca muy rápido va a llegar a esa temperatura aquí no va a llegar a la temperatura por ejemplo de 28 grados que yo quiero y va a saltar muy rápido y nunca voy a tener la temperatura que yo quiero entonces lo que haremos es poner la sonda en alguna zona donde no moleste de manera que yo sepa que está dando los 28 grados que yo necesito por ejemplo con una pistola como ésta ahora yo aquí no tengo ningún animal eso tengo peces ya sabéis que está en brumación pero mirar con una pistola como éstas ahora es la temperatura que hay se está a 20 grados más o menos 19 aquella agua pues estará mucho más fría vale pero bueno una cosa así pues con esto calibro una vez que encienda esto calibro y pongo lo más cercano pongo aquí la sonda por aquí en la zona que yo vea en esta rama donde yo vea un poquito más arriba donde yo crea que sea conveniente midiendo la temperatura que yo necesito cuando yo vea que esto está saltando bien a 28 grados me salta pues ya está tendré calibrado el terrario sobre todo como os digo el tema de sondas es muy importante ponerla en este caso arriba luego imaginar que esto es un terrario para una pógona vale necesitamos aquí 30 grados pues igual necesitaremos poner la sonda aquí pues aquí queremos que estén los 40 grados en esta zona que pongamos que sea la zona de asoleamiento aquí serían piedras o lo que fuera ponemos la sonda aquí medimos nos da 40 grados lo miramos en él dentro de la pantallita que nos dirá la temperatura que nos está dando nos da la temperatura correcta pues sería perfecto luego por la noche si necesitamos que los animales bajen de temperatura si baja demasiado por ejemplo una pógona que se ponga la habitación a 17 grados 18 grados necesitaremos poner por fuera de por fuera de este terrario si fuera el terrario para una pógona meteríamos una manta de calor por fuera siempre del terrario acordado nunca la metáis por dentro la manta de calor y pondríamos por ejemplo que estuviese entre 20 22 grados aproximadamente dependiendo del animal una tortuga 25 cada animal lo que necesite por ejemplo que cos ciliatus pues 18 grados pueden estar si bajas de ahí aguanta mucho mejor el frío que por ejemplo una pógona pero pero bueno tendríamos que poner la sonda entonces esto de aquí a ver si lo cojo perdón aquí a mano esto de aquí la sonda no iría que arriba si no la podríamos al lado del suelo en la zona donde queremos que nos dé la temperatura no nos vale poner en la noche poner un termostato sería otro termostato completamente diferente en este caso no puedes usar el mismo termostato para la noche para el día ya que habría que hacer hay unos cambios y no sería lógico si no tendríamos dos termostatos diferentes o incluso si la manta vemos que nos da la temperatura cogemos una manta de menos potencia que no sube más de 22 grados por ejemplo o si no la sacamos un poquito del cristal la podemos apartar un poco del cristal y tendríamos suficiente pero como os digo no os valdría poner no pongáis la sonda por la noche arriba si lo que queremos es saber la temperatura del suelo ponerla en el suelo sino si la ponéis aquí arriba y abajo que dije está 22 grados cuando suba aquí arriba la temperatura 22 grados seguramente que en el suelo que esté a 40 43 grados y entonces no no estamos haciendo bien las cosas lo importante de todo esto es poner la sonda en el sitio correcto vale ahora vamos a ir con otra cosa me preguntáis un termostato de estos se puede poner para varios terrarios si siempre y cuando por ejemplo imaginaos que esto es una batería por ejemplo todo pues de cilis de ciliatus o todo de pogonas vale tenéis una batería de varios terrarios montados todos iguales vale eso es importante que todos los terrarios sean montados iguales si los tenéis todos montados iguales pues podéis poner y el montaje es idéntico uno al otro ponéis por ejemplo todas las luces en este lado de calor pues ponéis pone sólo una sonda la sonda que lleva la única sonda que lleva él la pones en la zona pues por ejemplo pongamos que tenemos aquí ponemos aquí la sonda aquí no está la temperatura correcta y enchufamos aquí donde se enchufaría la luz ponemos una una regleta digamos si un enchufe de esto de multi de multi enchufes y entonces ponemos por ejemplo tenemos cinco terrarios pues ponemos las cinco luces enganchadas en el multiusos como si fuera esto miran un momento porque a ver si puedo voy a examinarlo aquí quiero enseñarlo me refiero a esto vale así enchufáis entonces aquí podéis meterlos todos los que los que necesitéis vale podéis poner cinco terrarios con un solo stc mil no tenéis que estar poniendo varios stc mil vale que sepáis también que podéis por ejemplo en terrarios que hacen muchísima calor por ejemplo en verano que suben demasiadas temperaturas que sepáis que el stc mil también acepta poner ventiladores que eso ya tenéis en el canal cómo se hace la instalación de los ventiladores podéis tanto refrigerar como calentar con estos pues bueno con el tema del stc mil mirar a qué temperatura tengo yo ahora mismo este stc mil yo no les tengo la calor porque tengo peces y los peces tienen su propio calentador abajo vale yo tengo un calentador allí metido abajo que eso sería otro tema pero como os digo cuando venga el animal regularé las temperaturas poniendo una sonda que por cierto la tengo por aquí como veis hay una sonda puesta que está todavía por poner porque no sé dónde lo voy a poner esta sería la la sonda del stc mil que está aquí mirando ya para que veáis cómo calienta voy a ponerle la mano y mirar cómo empieza a subir la temperatura veis mi temperatura corporal apretando va subiendo va subiendo 21 con 1 21 con 2 veis cómo va subiendo sólo tocarla si la dejo suelta a la que se enfrió otra vez a empezar a bajar tardará un poco porque le ha apretado bastante fuerte pero en principio tiene que empezar a bajar no empieza a bajar lo veis va bajando poco a poco porque le he metido bajando lo veis bajando para que veáis cómo funciona pues eso sería no sé si eso ha quedado claro vamos aquí lo importante es siempre el termostato enchufado pues a un temporizador para que se enciende se apague en las zonas que nosotros queremos aquí si sólo tenéis uno enchufáis sólo uno si tenéis más ponéis una releta como os he enseñado una releta de éstas la ponéis y podéis enchufar varios terrarios siempre y cuando el montaje sea idéntico la sonda siempre se tiene que poner midiendo la temperatura que queremos por ejemplo con una pistola láser de esas si no el termostato también te lo dirá si no tenéis pistola con el termostato a final lo regular es pero ponerlo en la zona más cercana de la luz donde queréis que tener el calor y si es una manta térmica por ejemplo no la pongáis arriba de un terrario sino ponerla siempre abajo son pequeñas cosas que hay que saber para poner multi bueno para ser multiuso digamos eso se puede hacer siempre y cuando el montaje con estas ondas sean todos iguales no podéis poner para la noche para el día el mismo termostato vale no puedes enchufar una manta de calor y una luz de calor para cuando se apague por la noche porque va a seguir dándole energía a la banda o sea la a la bombilla es aunque no se apague vale lo importante es eso si queréis enchufar una manta de calor porque necesita mucha más temperatura así que entonces se puede hacer puedes enchufar una manta de calor aquí con un ladrón y la luz a la vez porque necesitan imaginaos que necesita muchísima temperatura nos llega y coges un foco por ejemplo ponéis un foco arriba y ponéis una manta en la parte de abajo porque necesitaréis yo que sé 40 y pico 50 grados tenéis un varano y necesitáis muchísima temperatura pues entonces sí que podéis enchufar las dos cosas pero si no como norma general iría separado y como digo es más que nada para las bajadas de noche o directamente si tu habitación se mantiene entre 18 20 grados pues normalmente no se pone manta ni nada si baja de esas temperaturas para que el animal no se ponga enfermo pues le ponemos el tema de mantas no sé si ha quedado claro cualquier duda que tengáis me la podéis dejar abajo y sobre todo pasaros y ver cómo es el montaje no me preguntéis cosas del montaje porque hay tanto el montaje normal actualizado el que pone actualizado vale ir a verse que lo dejará aquí abajo los enlaces y el otro el que el que hago el montaje también igual que este pero con el tema de refrigeración para que sepáis cómo es el tema de refrigeración y bueno que cualquier cosilla me la dejáis en los comentarios cualquier pregunta de otras cosas que queráis que haga un vídeo también me lo dejáis abajo y nos vemos en otro vídeo suscribiros sobre todo darle a like y seguimos en el canal dándole un poquito de caña hasta luego adiós